es que me den el pie ay a ver échamela, acá me la voy a chingar la tengo de frente échamela, échamela anda, anda, anda anda para grabarla, para grabarla ya está muerta creo no está a este lado acá ya está muerta ya está muerta ya está muerta ya está muerta junto al machete a ver no, yo ahorita meto por aquí déjame a ver da el otro ya está muerta ahí está pues la verga, piensa que soy pendejo o qué tráemela para que vean lo que acaban de matar a esos jóvenes oye pey, nomás se lleva la gritadera la verga a ver tú a ver tú cupartino verdandino estoño de su carita uuuh y yo eh, malta que me voy a chingar ¿qué iba a hacer con esa palo? le iba a tirar de verga ¿qué pasa? jajaja ya hay un razón arriba que hubieras grabado estamos grabando pendejo estoy grabando está grabando todavía no, si a ver puede ser una vez espérate pues si no voy venga se vea la gritadera güey no se ve nada pero no se vea la gritadera está buena güey está buena oye cogo